La fiesta estaba preparada en nuestra casa, pero el destino nos llevó hasta el Bernabéu. El mundo entero fue testigo allá en España, dijo el muñeco que tenemos que creer. Aquella tarde comenzaba complicada, pero las lenguas se tuvieron que morder, empató el oso después de una gran jugada, y algo grandioso estaba ya por suceder. 9 del 12 fue la gran final soñada, yo con la copa vos dejando de existir, 9 del 12 delirá toda la hinchada, la gloria eterna desde Núñez a Madrid. En el alargue todo el mundo presentía, que el millonario lo podía liquidar, un colombiano con su zurda clavaría, el gol más bello que yo pude imaginar. Pero faltaba algo más en esta historia, marcó vacío en la tribuna un funeral, iba el tercero, gritó alguien con euforia, piti querido pero que loco que estás. 9 del 12 fue la gran final soñada, yo con la copa vos dejando de existir, 9 del 12 delirá toda la hinchada, la gloria eterna desde Núñez a Madrid. 9 del 12 fue la gran final soñada, yo con la copa vos dejando de existir, 9 del 12 del 12 delirá toda la hinchada, la gloria eterna desde Núñez a Madrid. 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 9 de 12 fue la gran final soñada, yo con la copa vos dejando de existir. 9 de 12 de vida toda la hinchada, la gloria eterna desde Núñez a Madrid.